El sismo de gran intensidad producido en la ciudad de Guari dejó dos muertos y 66 heridos. Los lesionados fueron trasladados de urgencia al hospital local y al centro médico de salud de Guari con diversas contusiones, traumatismos y cortes con heridas para ser atendidos por el personal de salud. Hemos tenido en total 66 heridos, donde se ha evacuado tanto de salud más al hospital dentro de los 66 y en el momento que estaban atendiendo ha fallecido dos en el hospital de apoyo de Guari y uno en salud. El simulacro nacional de sismo inició en la ciudad de Guari a las 10 en punto de la mañana al repique de las campanas de la catedral, momento en que la población guarina acoparon las zonas señaladas con círculos en el parque Vigil y la plaza mayor de la ciudad. Si efectivamente todos deben estar preparados, estaré de todos nosotros, de cada uno de nosotros y por tanto pido a la ciudadanía en este tipo de acciones a participar y de mi manera pues estar siempre alerta y ejercitado para poder pues recibir cualquiera eventualidad que pueda producirse. Si efectivamente están participando todas las instituciones públicas, les felicito por tratarse pues porque la tierra ahorita está en constante movimiento sísmico y desde luego pues estar preparada una vez más. Mostrando su preparación ante cualquier eventualidad de sismo, los niños de diversas instituciones educativas de la localidad actuaron con gran realismo y responsabilidad en el simulacro de hoy, quienes a la vez acataron todas las indicaciones hechas por sus profesores. Bien, analizando las instituciones educativas que han participado con mayor frecuencia, ha sido González Prada, Silvia Ruf, la institución educativa inicial 230, 258, el Instituto Superior Pedagógico, también ha participado lo que es Red Conchucos, también ha participado lo que es a Márquez Sorría, al colegio particular, donde que verdaderamente han estado casi el 99%, más aún el CEPRO de mujeres, donde que han llegado a una conclusión ellos, que cómo deben evacuar, cómo deben salir ellos en el momento que se realiza el sismo. En este simulacro de sismo se pudo observar la organización y el trabajo coordinado de las instituciones públicas y privadas con los responsables de defensa civil de la provincia de Guari, sobre todo el sector salud, quienes con sus ambulancias y brigadistas recorrieron el lugar sin estratos de la ciudad para brindar atención en primeros auxilios a los heridos. Los médicos y enfermeras del Hospital Santo Domingo de Guari improvisaron los ambientes sobre el piso para atender a los heridos que llegaron con diversas lesiones en su mayoría niños. Claro, ante esta emergencia estamos apoyando a todos los pacientes que nos están trayendo de los diversos centros, sea de colegios o de la vía pública, y estamos cumpliendo con nuestro deber. Bueno, a diferencia de otro día común, tenemos el apoyo de personal que incluso no está de turno y vienen a apoyar, a diferencia de otros días. Las lesiones que están presentando mayormente estos niños, bueno, es diversas, contusiones, traumatismos, fracturas, heridas cortantes, y todos estamos cumpliendo con la atención. En estos momentos, ¿qué es lo que va a proceder a hacer? Tenemos una pacientita, una niña, que aparentemente ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico. La niña no responde, posiblemente por el golpe, ¿no? Este es un paciente delicado y luego de la evaluación, si el caso lo amerita, tendría que ser derivado. El simulacro de sismo es importante porque mantienen alerta y preparados ante cualquier eventualidad y así evitar esa trágica experiencia de 1970 tras el sismo de 8 grados que enlutó a más de 11.000 familias zancachinas.